Tú alquilas tu casa a precio social y nosotros te la reformamos. Para llegar a esa idea, Victoria tuvo primero que quedarse en la calle. A mí se me ocurre la idea de que hay muchas casas vacías y yo además tenía habilidades para arreglarlas. Y digo, bueno, mando papelito por las casas y a ver si suena, a ver si sale. Y salió. Y aplicando esa idea a los demás, nació Todos con casa. Jorge es jubilado, gana 600 euros. No, no era fácil encontrarlo, no era fácil encontrarlo por menos de 350 euros. Para Gregorio, esta casa heredada era un problema. Estaba buscándole cómo encajarlo, cómo qué hacer con él. Necesitaba arreglos. Y la verdad es que fue un poco una ayuda mutua. Ahora, Gregorio tiene su casa en vías de arreglo. José, un alquiler de 100 euros. Hay una condición. Tienes que adquirir un compromiso de colaborar con otras casas. Y aquí están, en esta otra casa del centro de Jerez, algunos de esos voluntarios. Yo estaba metida de Ocupa hasta que me llegaron y me echaron. Y ahora pues estoy de inquilina. A nosotros nos han ayudado a buscar un piso y nosotros ayudamos a que lo que hagan falta. Dispuestos a arreglarla para que una nueva familia sin recursos encuentre una casa. Gracias por ver el video.